Sigue, 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 Laura Amor, y sin los tiempos, apuntaste en el amor Ahora tú, llegaste a mí Amor, sin un permiso, sin un permiso Como si nada, amoro tú Llegaste a mí, amor Y un permiso, sin un permiso Como si nada, nada, amoro tú Como si nada, amoro tú Como si nada, amoro tú